¿Sabías que el desarrollo humano en los países que comparten el Chaco y el Pantanal depende de los servicios ecosistémicos que nos proveen estas biosferas? El aire, el agua, la tierra fértil para el cultivo o forraje son servicios ecosistémicos que nos brindan el Chaco y el Pantanal En las últimas décadas hemos explotado el Chaco y el Pantanal en mayor medida de lo que sus ecosistemas puedan recuperarse En Bolivia es la dotación ilegal de tierras la exploración hidrocarburífera y el avance descontrolado del agro mientras que en el Paraguay son los eventos climáticos y la expansión de la frontera agrícola los mayores peligros para los ecosistemas nativos Conciliar los intereses de la producción con la conservación es el objetivo de la iniciativa Pantanal Chaco o Pacha una alianza de organizaciones civiles de Bolivia y Paraguay que trabaja con autoridades, productores, pueblos originarios y científicos para promover la gestión sustentable de esta región Los ecosistemas no conocen fronteras por tanto, su conservación necesita alianzas y soluciones que trasciendan las fronteras Desde el 2016, los socios de Pacha han impulsado la creación de 7 áreas protegidas en la región que abarcan un área total de 7 millones de hectáreas bajo protección Estos resultados cobran importancia especial ya que mediante corredores biológicos aseguran la conectividad entre ecosistemas que por su interrelación compleja no podríamos protegerlos por separado Áreas protegidas como Ñembihuasú, la Reserva de Agua e Hirenda el Área de Vida Guajucaca, el AP Zucuará o Reserva Ecológica Municipal Paquio Cañada el Carmen y el Corbalán o los Héroes del Chaco cumplen funciones esenciales conectando las ecoregiones del Chaco y el Pantanal en ambos lados de la frontera La salud de las sociedades depende de la salud del medio ambiente que sostiene toda actividad humana mediante los servicios ecosistémicos que nos brinda El compromiso de los socios de la Iniciativa Pantanal Chaco es proteger los ciclos naturales vitales de ecosistemas transfronterizos para asegurar un futuro sustentable para las sociedades de la región La salud de las sociedades del Chaco